Señor Jesús Por tus grandezas y tu inmenso amor Son alabanzas de bendición Los que elevo para mi amor Mi corazón se debe a ti Por tus grandezas y tu inmenso amor Son alabanzas de bendición Los que ofrezco para ti, mi Dios Te adoraré, oh Dios Mi sustento amor Porque eres digno de adoración Te exaltaré Dijo Jesús Porque eres digno de adoración Porque solamente tu Dios Se debe dar toda hora Con este canto te invito a ti Que tú aceptes a Cristo el Salvador Nada importa más que tu odio Tú eres el centro de la salvación Con este canto te invito a ti Que tú aceptes a Cristo el Salvador Nada importa más que tu odio Tú eres el centro de la salvación Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús